Estoy contenta, estoy feliz de estar aquí, mis papás acaban de pasar, mi perrito me siente en casa. ¿Tú sabes que es la segunda vez que entrevisto a Gordo y me responde? ¿A poco? Sí, le pongo el micrófono y me dice algo, te lo prometo. Es el hijo más inteligente de Pepe Aguilar, debo admitirlo. Tuve la oportunidad de escribir algo para él, presentarle este premio tan increíble de la noche. Y para eso que escribiste, le pediste a él la aprobación también, papá, mira. No, va a ser sorpresa, por si no le gusta, voy a decir, es que papá, me dijeron que dijera esto, no fue a propósito. Le échale la culpa al escritor, al escritor de Univision. Así me lo mandaron.